Hola comunidad, un gran saludo a mi querido Chile, yo soy Alfredo Mata y en esta ocasión les traigo una nota relacionada con micromotores biológicos generados en Chile. Físicos del Núcleo Milenio Física de la Materia Activa de la Universidad de Chile demostraron que grupos de bacterias son capaces de organizarse para mover la gota de agua en donde están insertas y que ese movimiento puede dirigirse y controlarse de manera externa, lo que abre posibilidades en materias como biotecnología y medicina teledirigida. Un grupo de científicos del Núcleo Milenio Física de la Materia Activa han demostrado por primera vez que no solo es posible esto, sino que el movimiento de las bacterias puede ser dirigido de manera externa creando micromotores biológicos, lo que abre insospechadas aplicaciones futuras en biotecnología y medicina. Gabriel Ramos, físico y tesista de doctorado del Núcleo Milenio Física de la Materia Activa, bajo la dirección de María Elisa Cordero, directora alterna y Rodrigo Soto, director del Núcleo Milenio de la Universidad de Chile, colocaron gotas de agua del grosor de un cabello en pequeños canales rodeados de aceite. Dentro de cada gota, los físicos chilenos introdujeron millones de bacterias Escherichiae coli con el fin de estudiar su movimiento colectivo. Lo que sucedió posteriormente fue inesperado y lo señala María Elisa Cordero, académica del Departamento de Física de la Universidad de Chile, experta en micro, fluídica y creadora de los soportes para los experimentos. Las bacterias se movían para todos lados dentro de la gota, pero en un rato comenzaron a nadar en grupo, colectivamente, como en cardumen. Esa gota de agua moviéndose gracias al movimiento colectivo de las bacterias que tiene en su interior es un motor biológico, y comunidad, este no es el único motor biológico que han desarrollado los físicos chilenos. Gabriel Ramos explica que tanto este como otro experimento tienen micromotores biológicos que podrían ayudar en un futuro a crear dispositivos en donde se necesite transportar algún compuesto en aplicaciones bioquímicas, así como extraer energía a partir de la rotación del agua para generar micro dispositivos electrónicos. Y bien comunidad que les pareció esta nota, muy interesante, como bien dice el físico chileno Gabriel Ramos, la cantidad de aplicaciones que puede tener este tema de los micromotores biológicos es insospechada, sobre todo en temas de medicina y biotecnología, a mi me parece un avance muy interesante que en el futuro podría incluso salvar vidas. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar la nota, gracias por haber estado conmigo, yo les dejo un gran abrazo, que tengan mañana un buen inicio de semana y seguimos en comunicación, por favor apoyenme compartiendo en sus redes sociales. Gracias. Gracias.